George Bush, padre, sale del hospital. El expresidente estadounidense ha recibido el alta tras una semana en el Hospital Metodista de Houston, donde ha sido tratado por dificultades respiratorias. En 2012, Bush, que tiene 90 años, permaneció casi dos meses en el mismo centro bajo tratamiento por bronquitis y otros trastornos.